A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada Vamos traguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de tu ternura Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por cabo a fuego lento A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con su mirada Vamos tramando este alboroto con la fuerza de los mares y el sabor del poco a poco Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama, tantos días con sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento amor por cabo a fuego Amor por cabo a fuego lento No, 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 me llenas de vacías, me salvas Ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa, dejando el sentimiento amor por cabo a fuego Amor por cabo a fuego, amor por cabo a fuego Amor por cabo a fuego lento